Mira negra linda Esta noche no, no te vayas de mi Esta noche no, espera el día Esta noche no, que me muero por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se ve el corazón Y toda mi vida Que detrás de tu amor se ve el corazón Y toda mi vida No te vayas mi amor, que la noche está fría Si te vas con tu adiós, se va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía No, 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 no te vayas de mi No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me dejes sufrir No, 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 no te vayas de mi No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me dejes sufrir No, 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 no Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía